Buen Lazaño, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, Rubén, leíamos ayer en la mañana, hoy en la mañana, las repercusiones de esta medida que tomó el intendente Río Gallegos de auspiciar el sorteo de un viaje al Mundial de Qatar siempre y cuando vos te saques una foto con un funcionario kirchnerista o con una foto de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner. Si podemos ampliar un poco, la verdad que es increíble. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a estas cuestiones de demagogia populista de la más baja calidad. Acá es común, esto es ahora un poco innovador porque descaradamente el tipo está pidiéndole a la gente que le haga publicidad, ellos dicen referente local, no los conoce nadie, excepto, no sé, de la lista esa que hay ahí sacando Daniel Peralta que fue un armador, el resto es conocido, tipo que uno los conoce por ahí por el andar en la ciudad que es relativamente chica, pero no son tipos referentes de nada. La idea es llevar agua para su molino y con este tema de despertar esta ansiedad de ir al Mundial generan todas estas movidas. Entonces, es muy de cuarta, ¿no? Es muy de cuarta. Típico de Pablo Grasso, una persona que no tiene escrúpulos, que ha llegado al colmo de... Fíjate vos que cuando él inicia su gestión, su campaña primero, para el intendente, le roba el logo al intendente de Bariloche y copia exactamente lo mismo, solo que le cambia el color. Y a tal punto que el intendente de Bariloche le hace un reclamo vía carta documento, nunca le dieron bolillas. Y a ver que estos tipos son así, van para adelante. Rubén... En esta oportunidad, sí. Roberto Pugresi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Digo, el intendente ya los tiene acostumbrados a actos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Creo que también pasó algo parecido cuando trajo los Globetrotters, siempre trae espectáculos que son controversiales. Sí, ahora para fin de año, trajo, hizo gastos impresionantes. Solo en el armado del escenario, para todos los números que trajo, números de primerísimo orden a nivel nacional, solo el escenario salió 40 millones de pesos armado. Entonces después sale a decir que era el mayor escenario de Sudamérica, armó para Navidad un Papá Noel que nos daba como 12 metros, y era el Papá Noel más grande. Es una cosa, una megalomanía tiene... Es un tipo absolutamente populista, que maneja la municipalidad de su antojo, tiene mayoría en el Consejo de Liberantes, y él y su secretario de Hacienda, que es Diego Robles, el que alguna vez fue ministro de Economía de Daniel Peralta, bueno, entre ellos manejan todo de una manera discrecional y arbitraria, no rinden cuenta, no contestan los requerimientos de los concejales, que el Tribunal de Cuentas parece que a la Municipalidad de Río Gallegos no existe, porque la verdad no hay una sola crítica, ni un solo informe, es decir, que la impunidad se cierra de tal manera acá que les permite a estos tipos hacer lo que quieran, no hay ningún límite para actuar, excepto la conciencia propia de cada uno, y no es mucho, si te das cuenta que estos tipos no tienen moral. Ahora, evidentemente esta gente llega por el voto también ciudadano, ¿no? Si llegan, quiere decir que hay una parte de la sociedad, quizás santacruceña, que está conforme con lo que hacen, o los otros. Casi cómplices, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que pienso, yo la última nota que hice, no la hice criticándola puntualmente, sino diciendo que la culpa es de los ciudadanos de Río Gallegos. Claro. Porque acá, el que está ahí está por una razón, ni es el voto. Mucho o poco te gusta la ley de lema, no te gusta la ley de lema, pero alguien lo vota para que este sujeto esté ahí. Es lo mismo que para que esté Alicia Quirino, o para que estén los que vayan a estar en los sucesivos gobiernos, no llegan bajando un plato volador. Llegan porque la gente los vota. Entonces, ahí está dualidad, ¿no es cierto? Que la gente los vota, después se queja. Por eso mi última nota fue directamente atacando, porque yo siempre digo, ellos hacen lo que saben, hacen lo que les conviene, es decir, mienten, roban, se victimizan. Ahora, si vos estás de afuera, no le pones el voto, por más cosas que hagan, no van a llegar. Esta es una ciudad, por ejemplo, donde el 80% es empleado del Estado. Este es el modelo que se exportó a nivel nacional. Yo siempre les decía a mis amigos, en medio de los medios nacionales. Miren a Santa Cruz, esta va a ser la matriz, acá 35 años que vivimos, no hay industria, todo el empleado público, están por debajo de la línea pobreza. Y hay una casta que vive bien, que vive de los niños públicos, medios que se enriquecen, o la pauta oficial. Y ese está clarito, es un modelo que se usa a nivel nacional. Cuando hablan de las cooperativas, yo digo, ¿por qué no miraron en el 2007, cuando nosotros investigábamos las cooperativas de Zona Norte, de Calentoliria, que eran reductos de gente, amiga del gobierno, que con el título de cooperativa, armaban un negocio, y cobraban ellos y le daban un minasca a los de abajo. Y eso lo inventó Alicia Kirchner, y lo hizo, no ahora, lo hizo en el 2006, cuando ellos entraron al gobierno. Todo se ha replicado. A nosotros nada de lo que pasa a nivel nacional nos sorprende. Porque acá ya se practicó, ya se puso en práctica. ¿Está denunciado Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, por este tema del concurso, o no? Sí, sí. Ayer, justamente, el abogado Janesak y un concejal, Lari, y una concejal de Junto por el Cambio, hicieron una denuncia penal, y después un diputado de la UCR también hizo otra denuncia penal por su lado. Pero acá el problema es la justicia, digamos, todo lo que entra en la justicia es Eduardo Minahí. no avanza, no tiene movilidad, y entonces, este, entras en un cono de sombra, vos decís, bueno, estos tipos hacen estas cosas. ¿Y por qué lo hacen? Primero porque se lo dejan, se lo permiten. La gente no anda afuera, no va a reclamar, no se junta para decirle, este, para decirle que se vaya, pero que rinda cuenta. Ellos actúan en función de ellos, saben que la gente no se los exige, y por lo tanto, que cuatro estúpidos patalemos, no da lo mismo, no les mueve la aguja. Por eso insisto es que la culpa hay que ponerla fuera de, hay que ponerla en la sociedad. Claro, es decir, la sociedad santacruceña se presta a este juego corrupto que propone el intendente, ¿no? Claro, pero si vos me dijeras, a ver, si vos me dijeras, los empleos públicos, por ejemplo, ahí se estoy armando una nota, no me gusta hacer periodismo de periodismo, pero el libro de la opinión austral, como el tiempo, como esos más, que están regados por la pauta oficial, son órganos de propaganda del gobierno. Y estaba haciendo una nota precisamente criticando el hecho de que estos tipos han hecho una titulación antes de ayer, creo que fue, que ponen en el diario ponen en portada plata en el bolsillo este fin de, y más abajo ponen los trabajadores de la administración Puglia cobrarán este sábado 30 de junio, es decir, los tipos están poniendo el aviso del gobierno con pretensiones de un título periodístico, pero aliviendo de una manera casi socarrona, casi que vulnera la dignidad de la persona, ¿no? Te pongo plata en el bolsillo este fin de, ¿me entendés? Sí, sí, claro. Es una bajeza terrible, porque detrás de eso el diario no dice que acá más del 50% está por debajo de la línea pobreza, que hay mucha indigencia, cosa que no pasaba hace 25 años atrás, y que el gobierno paga salarios de miseria, porque sí, pone plata el funde, pero no llega el lunes si gastan un asado, una bolada. ¿Por qué? Porque ganan dos mangos con 20. La inflación acá, si ustedes por ahí de la mitad del país para arriba les carga, la inflación los hace, los carga de problemas, para abajo no te cuento, los triplitas los problemas, porque acá los costos logísticos son altísimos y algo que ustedes lo compran en 10, acá llegan 25, porque hay por medio no solo el tema inflacionario, sino la avivada y un montón de cosas. Entonces, viste, por más que te pongan plata en el bolsillo cuando vos cobras miseria, no te dura nada. Y esta es la cosa que la gente consuma, ¿entendés? Hay un, quizás una actitud, porque el que va a anotarse, Rubén, bueno, ¿le está vendiendo un gesto o no? ¿O está haciendo servir a los fines de esta persona? O me imagino que sí o no. Sí, lo que pasa es que acá la estructura, el aparato oficial es muy grande. es decir, por más que la gente pensante no vaya y diga, pero, ¿sabés qué? Metete la foto en la nariz, va a haber mucha gente que siga ahí, porque son gente de ellos. El mismo empleado público, el mismo empleado público que está doblado, está, digamos, apretado, porque no llega a fin de mes. Sí, sí, está bien, le pagan el 30, pero el día 5 la pierna marita, ¿sabés? Y ese tipo, igual, va a ir a sacar de fotos, estoy seguro, porque acá la idiosincrasia de Santa Cruz, no es esa. Vos fíjate que está, pagamos el 30, el 24, los jubilados cobran, sí o sí. Era una vieja táctica de Néstor Quisner. Cuando Néstor Quisner fue gobernado, perdón que tengo una difonía muy grande, No, no, pero se te entiende bien. Mi voz por ahí se apaga. Cuando Néstor Quisner gobernaba la provincia, él tenía algo que era, mirá, vos podías cuestionarle cualquier cosa, al menos la fecha del pago. El tipo, los 28 pagaba a los activos y los 24 pagaba a los pasivos. Entonces, el resto del mes tenía mano libre para hacer lo que se le cantara. Eso agregado a que agregaba siempre algún bono, alguna plata no remunerativa. A partir del 2007, cuando se arma el gran lío acá con los sindicatos, esas platas especialmente en el sector docente, se incorporó el sueldo. pero eran, vos cobrabas el valor de hoy 60.000 pesos y 30.000, 20.000 tributabas y el resto eran negros. Eso era lo que hacía Néstor Kirchner. La gente se acostumbró a eso. Esto es como para describir la sociedad de Santa Cruz. como la metáfora esta del elefantito que era chiquitito y la ataban a un pilarcito, una rama y él hacía fuerza y no se podía ir. Bueno, creció, creció, como nunca se pudo ir, después cuando era grande y la rama la sacaba con un solo no lo hacía porque estaba acostumbrado a no resistirse y la sociedad acá le pasa eso. Es, a ver, ¿cómo te digo? Es impermeable a las acciones corruptas. Y mirá que, a ver, no me mando la parte, no quiero cerrar, realmente no viene el caso, pero somos el único medio que ponemos las cosas que decimos, que investigamos, que contamos como es, que le decimos lo mismo a la oposición que al oficialismo. No les mueve la aguja, no les mueve la aguja, hacen una especie de catarsis al pedir a la página o por alguna radio, pero a la hora de votar, vos te das cuenta que votan diciendo lo mismo. Rubén, muchísimas gracias, muy gentil como siempre, te mando un abrazo de San Juan, gracias. Gracias, muy gentil. Muy gentil. Salud. Hasta luego.